Porque estoy en el video y nuevamente va para ti Neste cuacho cortito que me gusta de algo Y aquí está, líder de la cumbia Real Huasteca Y eso va para ti Porque baratas Allá en Tampico estamos dispados Y señor Y ese es lo tuyo Y el saludo genial para su amiga Amada Cruz A los amigos de Palmito, Tampas, Conchales, vamos Vamos bailando, vamos bailando Y eso es para ti compadre Vamos bailando, vamos bailando Ánimo Santo Ruiz Y nos va a pasar Por nuestro director artístico Y aquí estamos, para todos ustedes 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 Y aquí estamos, Y aquí estamos, para todos ustedes 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 Y aquí estamos, para todos Y aquí estamos, para todos ustedes Y aquí estamos, y aquí estamos, para todos ustedes Y aquí estamos, para todos ustedes Y aquí estamos, Y aquí estamos, para todos ustedes Y aquí estamos, Y aquí estamos, para todos ustedes Y aquí estamos, para todos ustedes